Eric Rubin no para de trabajar y este 2022 viene cargado de proyectos para el cantante, que combinará su participación en el años 90 Pop Tour con otras incursiones musicales. Además de producir temas para su hija Mia Rubin, como el próximo a lanzarse, de Nombre Diablo, y de las canciones que produjo para el grupo infantil Lémengras, Eric se lista para el teatro musical. Luego de que en febrero pasado se estrenó el musical José, el soñador, con la participación estelar de Carlos Rivera, Kalim Baifela Domínguez, ahora la producción de Alex Gou renovará la puesta en escena que se caracteriza por su vistosa producción. Y es que el protagonista de la historia, Carlos Rivera, dejará la obra en marzo para concentrarse en sus presentaciones como solista, por lo que presuntamente Kalim, quien hasta ahora interpreta el personaje de Faraón, ahora tomará el rol principal para ponerse bajo la túnica de José, el soñador. Fue así como Eric Rubin confirmó ante la prensa que ahora él será parte de tan publicitada obra musical. Me integro a José, el soñador el 20 de mayo, como el Faraón. Ya había tenido la oportunidad de interpretar este personaje, contó a su salida de Televisa ante un grupo de reporteros. Sobre el desgaste físico que representará para el artista el estar trabajando en tantos proyectos a la vez, dijo que se encuentra en buenas condiciones para afrontarlo. Ya después del años 90 Pop Tour o D, Judas, personaje que interpretó en la obra de Teatro Jesucristo Superestrella, que es un papel muy desgastante, o el años 90 que son casi cinco horas de show, además estoy en mi mero mole, expresó. Además, Eric arrancará este viernes 1 de abril la gira Cumbia Machini Tour, en la que un grupo de cantantes y agrupaciones como la Sonora Santanera, la Sonora Dinamita, Calimba, Eli Guerra, Benny Ibarra, Raymix, Venus y Mia Rubin deleitarán al público con ritmos tropicales para bailar. La verdad es que emocionado porque mañana arrancan los ensayos generales. Por primera vez vamos a estar juntos todo el elenco y me llena de emoción porque hemos tenido muy buena respuesta, dijo ante el inminente inicio de la gira, que tendrá lugar en la Arena Ciudad de México. Eric también confirmó que Paulina Rubio se unirá al proyecto de Cumbia próximamente y aseguró que fue la chica, Dorada quien mostró interés de integrarse al concepto, no la tengo que convencer, ella fue la que me habló, bueno, yo le había hablado para invitarla, sí, como se los dije, más adelante se sumará. Ya es un hecho básicamente, ella fue la que me habló para ver cuando se podía, inclusive ahorita chocaban las fechas que teníamos, pero más adelante sí, ella y otros artistas, muchos otros, confirmó el esposo de Andrea Legarreta. Además, dijo que también invitó a Alejandra Guzmán, con quien Rubio pronto comenzará una gira de nombre Perrísimas, inclusive también hablé con Alejandra, a ver, creo que es un proyecto que la verdad a cualquier artista le gustaría sumarse, cantar estos temas emblemáticos es un premio, iremos anunciando, ayer tuve pláticas para la gira en Estados Unidos, yo creo que vamos a tener Cumbia Machine para rato. Eric destacó que el concierto será un escaparate también para que los cantantes presenten nuevas canciones y, jueguen en el escenario con distintas combinaciones y colaboraciones. No siempre son los mismo artistas, esa es un poco la idea, que nunca va a ser igual, para que no se pierdan ninguna de las ediciones. Por otro lado estamos estrenando por concierto dos canciones que estamos trayendo tanto del pop o del rock a la cumbia. Por ejemplo, el próximo, en Monterrey vamos a estar estrenando un tema inédito de Eli Guerra, constantemente vamos a estar estrenando temas y los vamos a estar sacando como una especie de EP, explicó. Nos gustaría leer tus comentarios. No olvides dar me gusta y suscribirte a nuestro canal, hasta pronto.